¡Que no te lo damos, que no te lo damos, mire! ¡Oye, pero ¿quién quiere el pomo? ¿Quién quiere el pomo? ¡Muy bien, se lo damos! ¡A ver, sí, sí! ¡Pásame el pomo, pásame el pomo! ¡Oye, Capu, ¿cómo dices? ¡Súbele, súbele, súbele, súbele! ¡Aquí está, aquí está! ¡Aquí se lo damos, cará! ¡Cómo dice, Capu! ¡Aquí está, aquí está! ¡Descúdate, enséñame tu cuerpo, enamórate! ¡Como vamos a la cama, sacúdate! ¡Para demostrarte que esto te puede pasar! ¡Si quieres ser lo perfecto! ¡Descúdate, enséñame tu cuerpo, enamórate! ¡Como vamos a la cama, sacúdate! ¡Para demostrarte que esto te puede pasar! ¡Quién es el momento! ¡Como si una chica que me traje, te he cojao! ¡O la linda vestida con el cabello de lao! ¡Cada que me le cuesta, ella se pasa de lao! ¡Se sigue en el ángel y me toma como un velado! ¡Solo con un directo y decirle lo que quiero! ¡Pues no son esos tipos que se canta con rodeo! ¡Le dije que no tiro! ¡Me la pone que dura! ¡Nacito sin sentido! ¡Pisa esta figura! ¡Está bien formada que parece una furtura! ¡No dame eso, vamos a hacer travesura! ¡Ella se sufríe y me dice que es locura! ¡No quiero compromiso, pero quiero una abertura! ¡Pusa vida, me se la tome por la cintura! ¡Ella no se quitó para mi más grande fortuna! ¡No te voy a soltar hasta que pasen siete lunas! ¡Soy tú lo de mi, te perro, te desalzco de julia! ¡Dúlate, enséñame tu cuerpo, enamorame! ¡Vamos a la cama, sacúrate! ¡Va la demostración de que esto te puede pasar! ¡Y quién es esto, perro, te desalzco de julia! ¡Dúlate, enséñame tu cuerpo, enamorame! ¡Vamos a la cama, sacúrate! ¡Va la demostración de que esto te puede pasar! ¡Y quién es esto, perro, te desalzco de julia! ¡Tienes un trasero con Maylene, me interrumpen! ¡Quiero ser tu finesa y ponerse a todo calope! ¡Estoy esperando el día en que contigo me acople! ¡Mami, no te arropes, que te quiero ver en copla! ¡Va tienes unas tetas que para mí son perfectas! ¡La tienda es más idéntica a las de Pamela! ¡Pero calma a la nena! ¡Que te hace relax, se vuelve a hacer una escena! ¡A la luz de las velas, relájate! ¡Sosotros no te voy a dar un masaje! ¡Y no voy a agregar un subliminal mensaje! ¡O te bajaré la luna y te pindaré un lindo paisaje! ¡Los pico que se desalzaste! ¡Llévate, no vemos así, cariño que es suave! ¡Llévate a la cama, donde se hace ya, tú sabes! ¡Dejate para atrás y nos continúa por delante! ¡Y me devuelvas a ti, se desalzco de parte! ¡Llévate, no vemos así, cariño que es suave! ¡Llévate a la cama, donde se hace ya, tú sabes! ¡Llévate para atrás y nos continúa por delante! ¡Y me devuelvas a ti, se desalzco de parte! ¡¿Cómo dices?! ¡Llévate, enséñame tu cuerpo, enamorame! ¡Vamos a la cama, sacúrate! ¡Para demostrarte que es lo que puede pasar! ¡Y me devuelvas a ti, se desalzco de parte! ¡Llévate, enséñame tu cuerpo, enamorame! ¡Vamos con la cama, sacúrate! ¡Para demostrarte que es lo que puede pasar! ¡Y me devuelvas a ti, se desalzco de parte! ¡Tú eres caperucita y es de lobo hambriento! ¡Llévate, enséñame tu cuerpo, enamorame! ¡Eso sí que es un reto! ¡Vanda, ven a conocer el área del crecimiento! ¡No tengo nada hermosa, cuando el tránsito me comiendo! ¡Ya todo tu cuerpo, no le pase ni miento! ¡Y me devuelvas a ti, se desalzco de parte! ¡Llévate, enséñame tu cuerpo, enamorame! ¡Llévate, enséñame tu cuerpo, enamorame! ¡Vamos a la cama, sacúrate! ¡Para demostrarte que es lo que puede pasar! ¡Y me devuelvas a ti, se desalzco de parte! ¡Escúdate, enséñame tu cuerpo, enamorame! ¡Vamos a la cama, sacúrate! ¡Para demostrarte que es lo que puede pasar! ¡Que no es serio, lo que puede pasar! ¡Y crezca de Cancún! ¡Muchísimas gracias! ¡Síganse, la pasada es súper chingón! ¡Muchísimas gracias! ¡Desnúdate, mandilita! ¡Desnúdate, cuento!